El pollo de tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, mi pago desa la vida De mi rancho ribeño, mi boterito añapero Mi linda majadita y de mi perro vejero Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo Mi linda majadita y de mi perro vejero La pierna de pañanita y sin mis arinos se anima Que un galope tendido me vuelva a pasar la vida Aro, 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 aro compadre, dígale un arito Díselo aro más o menos así Una vieja y un viejo viajaban a Loreto Cuando el viejo ha quedado dormido, la vieja se bajó en Azacán Recorde a los robales, sombrita de los aderos Ya escucha de siesta lo viejo pidanero Corrullo en portacita, venen del monte vecino Una canción que pasa, venen las aguas del río Abre si un pata y la luna, tuco, tuco las estrellas Tantita de porreo van a arreglar con la ternita La cana de mayadita y sin mis arinos se anima Y una lupa tendido me vuelva a pasar la vida Chao, 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 muchísimas gracias Hasta la próxima